Bienvenidos a Bonita Radio. Esto no es un cuento, esta es la verdad. En breves segundos la periodista Carmen Anita Acevedo estará con ustedes. Bonita Radio está disponible en Facebook, Instagram, Twitter, Spotify, Google Podcast, YouTube, iVoox y iTunes. Agradecemos a nuestros auspiciadores, Cooperativa Seno Gandía, Solidez y Futuro y Buen Vecino Café. Nuestras transmisiones son viables también gracias al apoyo de ustedes. Pueden enviar sus donativos accediendo a bonitaradio.net. Allí podrán realizar su aportación a través de PayPal o tarjetas de crédito. También pueden realizar su donativo por ATH Móvil Negocios a la Fundación Periodismo 21. Pueden enviar un cheque o giro postal a PMB número 284, P.O. Box 19400, San Juan, Puerto Rico, 00919-400. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad. Con ustedes, la periodista Carmen Anita Acevedo. En directo, desde el estudio, Roberto el Indio Acevedo. Saludos y muy buenos días, Puerto Rico. Soy Carmen Anita Acevedo y hoy estamos a martes. Entiendo que estamos a 20 de febrero del 2024 y a esta hora, a las 11 y 3 de la mañana, Bonita Radio se enciende para conversar con ustedes sobre ustedes y de lo que tienen derecho a saber. Y esta mañana definitivamente tenemos que hablar algo de lo que dijo el gobernador sobre los indosos. Pero casi todo el programa se va a ir en una información que hemos amplificado para saber quién es el famoso contratista que a pesar de que facturó, cotizó sobre 20% más de un trabajo de sellado de techo en San Juan. Se llevó la subasta a pesar de que esa no era la recomendación de esa junta de subasta, sobre todo porque no cumplía con los reglamentos o con el reglamento de la junta de subasta. Vamos a hablar mucho del Partido No Progresista, del Proyecto Dignidad, de Javier Jiménez, su candidato a la gobernación y de cómo el inversionismo político trasciende a Miguel Romero y llega hasta Proyecto Dignidad. Vamos a hablar de los famosos endosos en el contexto del gobernador y lo que dijo de la credibilidad que tiene la Comisión Estatal de Elecciones. Y definitivamente tenemos que hablar también de lo que está pasando en la rama judicial. porque si hay dinero para los jueces, dicen los empleados, para nosotros tiene que aparecer. Y le llevaron un reclamo directamente a la Junta de Control Fiscal. Era de esperarse porque si los jueces legislan a través vía judicial a favor de su aumento, los empleados judiciales esperarían que la vara sea de igual medida. Elmer Román y Jennifer González también definitivamente tenemos que hablar sobre el asunto de los endosos porque ya hay investigaciones, hay otro endoso fatulo que se identifica en Hayuya. Wanda Arroyo llegó primero, gracias Wanda por estar. Iliana González está por ahí, José Rodríguez, Luis Javier Ramos Pérez, Juan Carlos Medina, Sandy Hans Santana, también está por ahí nuestra amiga de Michigan, Heidi, Raymond Reyes, Lilian Ferrer desde Chicago, Jorge Díaz, Carla Forestier dice que en Utuado siguen los trabajos de la PR10. Ay, bendito sea Dios, Carmelo, Yuyo González, David Torre, Mariel Gorbea Berrocal, por ahí debe estar mi amiga Erisita Delgado, Yaddy Carrasquillo también, Yanny Moreno ya mismo viene por ahí, ya mismo la llaman, que a veces se queda dormida, Wilma Fontán, Carles Baratá, Alberto Ramos, Robert Baldwin, yo creo que está por ahí también, Francisco Chévere, Lueli, Vázquez, Vélez Maite, J.L.P.R., Torñita Valle, saludos, Torñita. Que alguien nos explique de dónde sacaron ese nombre de partido dignidad. Estos demuestran la falta de dignidad que existe, aunque demuestren que no la tienen. Está fuerte, que no la hay. José Martínez, Norma Iris, está todo el mundo por ahí. Bueno, vamos a las informaciones y yo quiero empezar. Lo último que vamos a hablar, obviamente, es de la información que quiero ampliar de esa sentencia que emite el Tribunal Apelativo en contra de Miguel Romero y de la Junta de Subasta, asumiendo el tribunal, que esto es bien interesante, adjudicarle a la persona que cotizó menos, que estimó y fue a la subasta con menos cantidad de dinero de costo para los residentes y constituyentes de San Juan de ese trabajo, a pesar de que la Junta de Subastas y el alcalde Miguel Romero le adjudicó la subasta al buen amigo del PNP y del Partido Popular, que de hecho tengo que decir que lo encontré y es una persona bastante joven, bien interesante. Vamos primero al asunto de la rama judicial. Nosotros la semana pasada, y desde el día uno en que se cuestiona que la rama judicial quiere aumentarse el salario, que el juez Antony Cuevas le dio esa posibilidad cuando fue un recurso de la Asociación de la Judicatura por voz de un juez PNP del Tribunal Apelativo y cuyo presidente también es un juez del Tribunal Apelativo, Salgado Schwartz. La Asociación de la Judicatura radica el pleito, lo acoge inmediatamente Antony Cuevas y dice, le da la razón diciendo que sí, que la Junta de Control Fiscal tiene que enviar la transferencia y la Oficina de Gerencia y Presupuestos hacia la Oficina de la Administración de Tribunales, porque en efecto lo que estaba pasando en la legislatura era que querían dejar fuera a los jueces en términos del aumento para que se aumentara en lo que se aumentaba o condicionado a que se aumentara el salario de los legisladores. En esta controversia ha quedado bastante claro cómo la política partidista en la rama judicial está tan arraigada que el propio juez Salgado Schwartz nunca le dijo al país, nunca dijo públicamente que él había tenido intervención en otros casos por ejemplo con relación a violencia doméstica que inciden en el problema de credibilidad que tiene la rama judicial y siendo en este caso el demandante pues se pueden imaginar los problemas que esto le ha traído a esa asociación de la judicatura. Claro, todo el mundo se puso de acuerdo en el Tribunal Supremo, el caucus del Partido No Progresista, el mini caucus del Partido Popular porque con relación al salario no me toques eso, eso para nosotros es motivo de unanimidad. Sabemos dónde ha estado la jueza presidenta Maite Oro No con relación a este asunto, ha cabildiado efectivamente con un Tomás Rivera Chatz y con otro, lograron vía judicial la legislación, lo que yo llamo la legislación vía judicial para que se aumentaran esos salarios y hasta el momento estamos esperando que el gobierno de facto, la Junta de Control Fiscal diga algo sobre ese asunto. ¿Qué hacen ayer los empleados de la rama judicial? Pues definitivamente le dicen directamente en una actividad que fueron allí a llevarle la carta a la Junta de Control Fiscal, la Asociación de Empleados Judiciales, que definitivamente la jueza presidenta Maite Oro No no ha priorizado en su necesidad de un mejor salario y que a pesar de que la Oficina de Gerencia y Presupuesto tiene al menos 8.1 millones de dólares para estos aumentos, no ha pasado nada. Yo no soy el que debería estar aquí reclamando, dice el presidente de la asociación, Amílcar Gerena Román. Aquí quien tenía que estar era la jueza presidenta, ellos tendrían el respeto que se merecen si estos compañeros los vieran de una manera diferente y hubieran estado aquí con nosotros. Por eso estamos aquí manifestándonos para hacer un reclamo ante la Junta de Control Fiscal y a la Oficina de la Administración de Tribunales que tiene 8.1 millones de dólares destinados de la OEP para aumento a los empleados y queremos que ese dinero sea enviado inmediatamente al patrono para que los compañeros que fueron impactados negativamente por la implementación del plan de clasificación y retribución sean reconocidos por sus años de servicio. ¿Qué es lo que le está pidiendo Gerena Román en esta manifestación ayer ante la Junta de Control Fiscal al gobierno de facto de Puerto Rico? Pues que el 60% que no ha recibido ese aumento porque ese plan de retribución y clasificación los impactó negativamente reciban de ese 8.1 millones el aumento que se merecen. Eso no fue lo mismo que hicieron los jueces Claro, ellos tienen toga dirigen una sala tienen un tribunal colegiado allá arriba en el Tribunal Supremo y ellos mismos después que Antony Cuevas le hizo le tiró la alfombra roja ellos mismos decidieron en efecto aumentarse el salario Precisamente la Junta de Control Fiscal tenía un dinero destinado y OGP no había hecho la transacción porque determinaron que no iba a ser así en este momento Necesitaban una legislación Pues ¿qué es lo que le están diciendo los empleados judiciales? Pero si ustedes se aumentaron el salario sin legislación porque nosotros tenemos que esperar a que nos elegirlen Lo que es igual no es ventaja Y ahora ¿Qué va a decir el Tribunal Supremo y el caucus de los dos partidos de mayoría? Vamos a llamarle los dos partidos que históricamente han sentado personas en el Tribunal Supremo y que han dirigido en muchas ocasiones el país desde esa ideología que cada uno tiene como prioridad ¿Qué van a decir? Porque ustedes hicieron lo que están pidiéndolo los empleados judiciales Si nosotros no nos hacen justicia y ahí hay un dinero asignado pues de ese 8.1 millones saque para priorizar en los empleados judiciales que finalmente tendrán mucha toga los jueces no pueden dirigir una sala sin el alguacil sin la secretaria de sala no pueden tomar decisiones algunos de ellos muchos de ellos diría yo en esta etapa sin un oficial jurídico que les haga el trabajo esos también son empleados judiciales esto se veía venir claro sabemos que han sido bien parcos sobre todo los medios tradicionales para ir a hablar de lo que está pasando en la judicatura pero el periodismo independiente que solamente le tiembla la mano cuando le va a hacer daño al país no nos tiembla la mano ni nos tiembla la palabra y la búsqueda de las palabras adecuadas para decirle al país que esto es lo que está ocurriendo en la judicatura de Puerto Rico y yo no sé si es que ellos nunca salen de sus casas yo no sé si es que a ellos les parece que ellos viven en una burbuja y se refugian en la parguera y se refugian en otros lugares pero ellos tendrían que salir y los jueces salen y la gente sabe quiénes son los jueces y esto es lo que le están dejando de fondo a los que vengan y tengan la posibilidad de tener una carrera judicial que los hay y estoy segura que los hay lo menos que ha pasado en la asociación de la judicatura es que se han ido sobre 40 jueces han renunciado por todo lo que ha pasado sobre todo lo que ha pasado con relación a los casos de violencia de género que la asociación de la judicatura no ha dicho ni pío pero cómo va a decir algo si el presidente fue parte de uno de los últimos casos de la tragedia masacre de violencia machista en Yauco y encima de eso vamos a aumentarnos el salario para que el país entienda que nosotros somos diferentes somos mejorcitos a ellos miren yo sé de jueces que se quedaron anonadados y atónitos cuando vieron que la asociación de la judicatura iba a ir al tribunal a pedir el aumento por la vía judicial atónitos pero eso no le importa a la mayoría que está allí en el tribunal supremo o perdón a todos porque ahí sí que hubo unanimidad para buscar los chavitos nuestros y que sean muchos más en este momento ahí sí hay unanimidad el concepto que tienen estos jueces sobre la justicia es bien estreñido dice Rosa González compartan saludos Elizabeth Blanc siempre está dándole la voz de alerta a su gente que compartan porque aquí hay buen análisis de dónde sale tanto dinero para programas del PNP otro en radio oh perdón voy a hacer voy a interrumpir los análisis que tengo de las últimas dos historias para comentarte eso Gladys Esther Gladys Esther está hablando de un nuevo esfuerzo en medios tradicionales que son dos figuras del partido nuevo progresista que una vez fueron periodistas y yo te voy a decir por qué porque están pidiendo la luz por señas fíjate que no es periodismo independiente lo tienen que hacer a nivel tradicional porque esas son las estructuras que están perdiendo toda la capacidad de vigencia con las audiencias por eso es que lo hacen porque estas elecciones son quizás las últimas o los el último recodo de posibilidad de que tengan vigencia económica con los partidos que han dirigido el país y esa es una realidad aquí hay una gente que no quiere salir de la zona cómoda de que le digan el país está mirando por otro lado el país necesita otro producto de contenido que ustedes no le dan porque ustedes lo dejaron de dar y en esa ecuación siempre digo que hay responsabilidad de las audiencias porque la gente se acostumbró al baile la botella la baraja y el entretenimiento por eso es que ahora podemos hablar de un periodismo independiente fortalecido en las herramientas donde ustedes están buscando información y por eso es que están tratando de hablar del knockout y mire eso no llega ni a primera eso no llega eso le tiran la toalla en el primer round no se olviden de eso esos no matan a nadie con el periodismo los packs como con testaferro yo creo que esta semana vamos a hablar mucho del inversionismo político pero antes de ir allá yo quiero tocar esta historia que tiene que ver con los endosos lo que el gobernador de Puerto Rico dijo sobre la comisión estatal de elecciones ustedes saben que esta semana hemos tenido desde la semana pasada diferentes informaciones que ubican vaciado de listas en la campaña de Elmer Román candidato o precandidato a la comisaría con Jennifer González que es precandidato a la gobernación que asimismo se identificó a otro vaciado de listas en la campaña de William Villafañe William Villafañe con una gerente de el el departamento de educación en Humacao que es una persona súper identificada con el partido no progresista si no no fuera gerente de la región de Humacao todo lo que ha venido saliendo a partir de William Villafañe en campaña Elmer Román es lo que Puerto Rico siempre ha conocido a través del partido no progresista y el partido popular que llegan unas primarias vacían listas y ya usted sabe lo que pasa con los endosos y que vacían listas incluso incluso a la hora de votar el gobernador de Puerto Rico ha dicho que es injusto que se hable de de que hay un problema de credibilidad y de que hay susceptibilidad al fraude en la comisión estatal de elecciones él dice que el sistema está muy bien diseñado y que esas manifestaciones están fuera de lugar referencia en referencia a lo que dijo ayer Carla Anglero que es la comisionada electoral del partido popular en cuanto a los endosos dice Pedro Pierluisi el sistema actual lo que provee es que la persona que endosa reciba un texto o un correo electrónico notificándole por lo que tiene la oportunidad de quejarse ahí mismo creo que es un periodo de cinco días lo que se está planteando es que en el sistema electrónico en cualquier momento se puede ver a quien se endosó eso se podría hacer a futuro pero no estoy viendo tantos incidentes de alegados endosos fraudulentos pero gobernador mire vamos a organizarnos usted dice que es injusto porque el sistema está bien diseñado pero después dice que el sistema electrónico tal y como está diseñado en la ley electoral que ustedes apoyaron a pesar de que no fueron ni siquiera vistas públicas a pesar de que se cuestionaba que las elecciones eran en noviembre las primarias en agosto y ustedes querían empujarlo en mayo como lo empujaron usted dice que está bien diseñado pero para después decir que en efecto hay que hacer una enmienda explíqueme porque a usted le parece que tres porque ya se identificaron dos hay un tercero de una persona en Jaiuya uno es suficiente para decir que el sistema es vulnerable y ese es el que se identifica gobernador usted se imagina los que no se identifican pregúntenle a Mitalia Padilla cuántas veces habían vaciado de listas en Bayamón de funcionarios que lo dijeron antes gobernador mucho antes de que estuviéramos en este momento de las nuevas estrategias digitales etcétera es una medida muy buena para que cualquiera pueda detectar fraude la única herramienta que se está hablando a futuro es que el elector entre al sistema y pueda ver todos los endosos que dio por eso gobernador pues entonces como usted dice que está bien diseñado si hay una estrategia que no se ha utilizado y es precisamente que la gente puede identificar cuando le han cogido su información para endosar a alguien eso no pasa ahora solamente si le envían el mensaje de texto o el correo electrónico ahí es donde yo creo que el gobernador tiene un serio problema en establecer posiciones desde la fortaleza que parecería que nunca han ido al fil o sencillamente quieren engañar con las contestaciones porque el gobernador lleva mínimamente cinco elecciones como candidato comisionado residente cuatro elecciones por lo menos ¿y qué pasó? ¿no entiende cómo esto cambió a partir del nuevo código electoral que hizo que le hizo toda la posibilidad a los nuevos movimientos y nuevos candidatos incluso independientes casi imposible serlo ¿dónde está la democracia? y encima de eso es vulnerable o nos vamos a olvidar de los maletines de las elecciones del 2020 gobernador del vaciado de listas y de los encamados en Moca y San Juan el sistema enlace está bien si lo que quieres es la trampa y el robo electoral por eso Pípolo Endosa dice Luis Cruz en Robolandia gracias a Dios que fue secretario de justicia y abogado imagínate tú Moisés el issue no es la tecnología como lo quieren desviar exacto es issue que revela la cultura del truco en estos procesos que se llaman así mismo estoy de acuerdo totalmente no la tecnología yo siempre digo la tecnología necesita a alguien que aprieta el botón y esa es una persona que está disponible para el truco o alguien se cree que Abimanuel el que vació la lista y le cogió el endoso aparentemente fraudulento a Neisa a Neisa López porque obtuvo su información trabajó solamente con el sistema porque el sistema le dijo búscate a Neisa no ve no la cogió Rafael Torres dice que Mundo ya investigó lo que pasó en el endoso a favor del mes Román si no él dio información nosotros lo trajimos aquí ayer este si hoy es el hoy es el caso del ISN en el tribunal así que vamos a estar pendiente de eso lo vamos a traer en última hora electoral con la información que les dije ayer que voy a traer de lo que está diciendo Tomás Rivera que me parece increíble las cosas que dice el otro la otra querella es nada más y nada menos que una persona de Jallulla que dice que él intentó hacer un endoso a favor de Jennifer González y el sistema le dijo que él ya había agotado todos los endosos no olvidemos que es uno para la candidatura a la gobernación pero ¿y qué pasó? dice el 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 elector no autoricé ni firmé endoso adicional al puesto de gobernador además del correspondiente a Jennifer González el hombre solicitó en la querella que se le provea copia de cada endoso que aparezca bajo su nombre y que se investigue y se adjudique la responsabilidad electoral que corresponda esta es la tercera querella ¿cómo es que me dicen yo no he visto aquí ningún vaciado de lista o fraude relacionado con un endoso a un candidato independiente o a un candidato del partido independentista o del movimiento victoria ciudadana ni incluso de proyecto dignidad solamente las imputaciones contra el partido no progresista esa es la realidad alguien que me diga entonces ¿cómo se llama esto? los endosos los recibe la CEE como institución pero quien lo valida son afiliados al partido del candidato quien somete el endoso exacto Miguel Martínez ese es el detalle Moisés Montalvo buenos días entre PNB se entenderán esto se va a poner interesante porque ahora yo veo también que sale Jonathan Alemán que ustedes saben que Duymundo dijo que era la persona que había traído al empleado de corrección al guardia penal a Bimanuel que es el que hace aparentemente el endoso que Neiza López dice no, no conmigo no cuenten que yo no he endosado a ese muchacho Hermes Román y Jonathan Alemán lo escucho diciendo que no solamente él no estaba que él no participó Jonathan Alemán con mucho cuidado que yo creo que usted tiene un grave problema usted fue un testigo federal usted está en la misma posición del cano y no le conviene mucho estar saliendo a decir si lo hizo si no lo hizo sobre todo sobre todo en un momento en que está tan cuestionado el asunto de los endosos y que usted ha sido una persona que dentro de la administración de corrección con Ana Escobar han llevado como la voz cantante de todos los PNP en esa institución y Ana Escobar ni les cuento claro Ana Escobar está con Pedro Pierluisi eso es bien interesante dice Miguel Ángel Díaz Pagán muchos ruidos y al final no pasa nada es parte por eso es que yo quise traer también esta imagen seis segundos del gobernador de Puerto Rico y cuando Rubén Sánchez le pregunta si él es honesto yo quiero que ustedes le escuchen varias veces para ver si ustedes escucharon lo mismo que yo que ya se lo le están cuestionando al gobernador en las redes si es honesto o no es honesto escúchenlo cómo es honesto honesto y el gobernador dice sí sin duda alguna gente esto yo no lo puse con toda cómo terminó pero ya se lo está cuestionando una personalidad de Twitter que trae mucho de estos videos y ahí lo pusimos a correr para que la gente nos diga el gobernador dice que es honesto ustedes dirán esta gente no tiene límites para delinquir dice Gladys todos son la misma masa sólida es el plan para ganar 2024 llegó y Pipo haciendo un esfuerzo sobrehumano para decir la verdad exacto ahorita Guzmán cómo olvidarlo que eso fue lo que el mismo gobernador dijo bueno Moisés Morales John dice esta es la payasada de la semana lastimada el gobernador del 33% honesto que Pipo se busque un diccionario Tomás Rivera Chávez es un bocón dice Ilka que presenta sus informes para que que presente sus informes para que le diga al país de dónde sale su dinero ay Ilka si tú supieras bueno vamos al tema que yo creo que es importante traerlo al final y que hablemos bastante de lo que quiere decir y creo que esta es la primera vez bueno yo creo que todas las semanas sobre todo cuando traemos investigación nosotros hablamos de inversionismo político porque si hablamos de investigaciones que impactan la manera en que el partido no progresista que está en el poder en este momento hace gobierno a través de los famosos qui pro quo con los contratistas que llenan las arcas del partido en los años electorales y cuando no es año electoral siempre hemos venido hablando de inversionismo político y dijimos que tenemos una investigación que le vamos a dar mucha tela a ese tema que no la bueno ya la completamos pero no la hemos podido escribir porque nos salió antes lo de Estuve y su familia y lo del pobre muchacho pelado con las tenis de 300 dólares Francisco Párez Aliceay Omar Marrero no han dicho ni esta boca es mía nada pero ahí está la información a partir del informe del contralor y esta vez yo busqué información de esta sentencia que se emitió el compañero Oscar Serrano la compartió hoy se emitió con relación a una subasta que trajo el gobierno municipal de San Juan para hacer el techo impermeabilización de techo de el centro de diagnóstico uno de los centros de diagnóstico y tratamiento de San Juan y lo más interesante de esta sentencia es que dice algo que la suspicacia nos dice que es lo que ocurre en el Departamento de Educación perdón la suspicacia cuando vemos este caso pero lo hemos comprobado en investigaciones en el Departamento de Educación en la Administración de Transporte Marítimo en DTOP en el Departamento de Transportación y Ebras Públicas en municipios donde se establece una subasta se piden los famosos RFP RFP todo el mundo cumple y finalmente o la Junta de Planificación cuando viene la adjudicación de la subasta la adjudicación de la subasta se la dan al que cotizó más es decir uno de los elementos que era cumplir con la posibilidad de que el costo fuera menor no se cumplió y en ese sentido el Tribunal de Apelaciones entre otros el juez Roberto Sánchez concluyó que el municipio de forma arbitraria e irrazonable descartó considerar la propuesta de la recurrente la cual era aproximadamente 20% más económica que la sometida por la licitadora agraciada el error del municipio se agrava al considerar que la licitadora agraciada no tiene experiencia alguna en proveer los servicios objeto de la subasta contrario al razonamiento del municipio la propuesta de la recurrente no permite duda alguna con respecto a la cuantía licitada 461.135.85 versus los 553.393 que facturó la que resultó agraciada esto surge en blanco y negro de la sección 1.1 de su propuesta contrario a la teoría del municipio esa cantidad corresponde de forma exacta y perfecta con el desglose de costos sometidos por la recurrente es decir en este caso la corporación All Green Cleaning and Maintenance es la corporación que resultó agraciada la que no resultó agraciada fue Perfect Integrate Solutions cuando el Tribunal de Apelaciones dice precisamente y esta es una imagen de las que All Green tiene en su página de Facebook cuando el Tribunal Apelativo dice que todo esto se agrava por el hecho de que All Green era no solamente menor sino que cumplía exactamente con cuando perdón el Perfect Integrate Solutions que cumplía perfectamente con todo lo que se listaba en esa licitación recordemos que eso es un proceso usted hace el RFP llega a la Junta de Subasta se hace un análisis y se adjudica la subasta o sea esto no es yo escribí tú me escribí no no esto es un proceso que tiene un reglamento incluso la Junta de Subasta se lo pasaron por el forro Perfect Integrate va al tribunal si agrava porque All Green no tenía experiencia sellando o arreglando techo pero como quiera se la dieron a All Green este proyecto va al tribunal a impugnar esa subasta y Perfect Integrate le dice precisamente al tribunal mire nosotros fuimos los que menos cotizamos y aún así se la dieron a All Green pues entonces uno tiene que hacer buscar quien es All Green porque All Green tenemos una información se incorporó en el Departamento de Estado en el 2012 así como otra corporación que de esa no vamos a hablar hoy pero a esa la buscaremos porque tenemos otra suspicacia con esa otra el contratista All Green el presidente se llama Franco J. Cabán Nieves Franco J. Cabán Nieves esta es la foto de Franco J. de Franco Cabán en su página de Facebook el detalle es que cuando viene venimos a identificarlo primero nos parece súper joven el otro Franco J. el otro Franco J. Cabán Nieves que participa de una actividad y esto es bien importante porque aquí es como uno puede descubrir es en una actividad que el Departamento de Agricultura precisamente le está dando unos incentivos a unos agricultores del área de la montaña y quien está en la famosa actividad y se lista en la conferencia de prensa del Departamento de Agricultura precisamente Franco J. Cabán Nieves que es el caballero de la de la Polo Verde pues definitivamente Franco J. Cabán Nieves el que está aquí es el mismo que está en ese super viaje que parece que se dio a Oriente Franco J. Cabán Nieves yo quiero que ustedes sepan que ha tenido él firmando él firmando los contratos en unas veces aparece como presidente y en otras veces aparece como tesorero esa es parte eso es parte de lo que nos crea la impresión de que este Franco Cabán Nieves pueda ser presidente por otro lado el Franco Cabán Nieves que vemos en la foto pueda ser el tesorero el problema es que no lo encontramos por ningún lado a uno más viejo versus este joven Franco Cabán Nieves ha tenido 41 millones de dólares en contrato All Green Cleaning Maintenance con el gobierno de Puerto Rico incluido en los municipios ¿Desde cuándo? Desde el 2015 bien bajito los contratos entre el 2015 y el 2016 ¿Cuándo empezaron a dispararse los contratos de Franco de All Green? 2017 administración Ricardo Rosselló Nevares 2017 41 millones de dólares en contratos con por ejemplo edificios públicos la Guardia Nacional la Administración de Servicios Generales Departamento del Trabajo AFI la Autoridad para el Financiamiento y la Infraestructura Fiscal los municipios los municipios de Camuy Camuy Morovis Dorado Villalba San Sebastián Vega Baja Barceloneta Bayagüez San Lorenzo genera Puerto Rico y Departamento de Educación Vamos a los contratos y esto esto es bien interesante porque fíjense que vamos a hablar estamos hablando de el municipio de San Juan que es exactamente Miguel Romero su alcalde PNP ex secretario del Departamento del Trabajo vamos a los contratos que tiene en la Oficina del Contralor de esos 41 millones de dólares el más grande 3.7 millones de dólares con las escuelas cuando cuando Old Green precisamente el 4 de octubre del 2023 tiene una enmienda y el 7 de julio del 2023 tiene otra fue el primer contrato 7 de julio del 23 y se enmendó el 4 de octubre con el alcalde Miguel Romero tiene además del contrato producto de este conflicto a nivel del tribunal precisamente de 500 no este es el de impermeabilización de 554 mil dólares específicamente les digo inmediatamente en octubre del 22 a septiembre del 23 departamento municipio de San Juan señor director eso no es eso es otro contrato ese no es el contrato que estamos hablando hay enmiendas a contrato se le aumentan en algunos casos y en otros casos se queda igual en el municipio de Camuy hay enmiendas y en el departamento específicamente en el departamento de educación hay una enmienda en octubre hay otra enmienda en uno que también es bien alto no en el de 2 millones de dólares no es no hay una enmienda y este es del 2024 fíjense al municipio de San Sebastián Javier Jiménez y aquí es que viene la coincidencia y le voy a llamar coincidencia en que Miguel Romero PNP también tiene contratos le da contratos al a Franco Cabán Nieves y Javier Jiménez PNP de San Sebastián pero ahora candidato del partido Proyecto Dignidad también tiene a Franco como contratista interesante porque los 2 millones de dólares del contrato de All Green con el municipio de San Sebastián también fue producto de una subasta 2.2 millones de dólares ¿a quién más le da contrato? y hay un contrato interesante y quizás vamos a ese que es un contrato de San Sebastián para comprar e instalar 960 cisternas con unas especificaciones claras vamos a una página 3 de ese contrato 960 cisternas 975 dólares por cada una y 875 dólares por 900 perdón 900 dólares por instalación 960 y este contrato es por 1.8 millones de dólares el contrato de 2.2 millones de dólares que tiene el municipio con esto se pone mejor esto se pone mejor vamos déjenme porque esta sigue lo acabo de descubrir el contrato de 1.8 que es el que ustedes tienen en pantalla aumentó a 2.2 por una enmienda estos muchachos son tan realmente no aparece ninguna enmienda pero como dice no es 2.2 ese contrato que ustedes tienen en pantalla señor director le voy a enviar la última página del contrato que dice ahora que es de en lugar de 1.8 es de 700 mil dólares más pero por qué si este contrato dice que es exactamente el mismo y es igualmente con el municipio de San Sebastián y dice propiamente que es para la cisterna entonces cómo es que este contrato dice que son 2.5 millones 700 mil dólares más que el contrato que originalmente se dio que era por 1.8 pero yo le voy a enviar la firma porque lo acabo de descubrir porque acabo de abrir este otro contrato que establece que son 2.5 millones entonces yo me pregunto cuál de los dos contratos es correcto pero sobre todo ¿por qué? ¿por qué aquí hay un contrato de 1.8 y finalmente se firma una nueva enmienda y les voy a decir cuándo fue que se firmó en el 16 de agosto del 23 que dice 2.5 millones de dólares alguien que me explique si de lo que estamos hablando es precisamente de lo que hemos señalado en tantas ocasiones que por algo se dan los aumentos y las enmiendas esto es todo producto de la oficina del contralor y estos son los documentos públicos que acreditan que ese contrato que se firmó por 1.8 no hay ninguna enmienda pero ahora dice que son 2.5 millones y yo quiero que sepan que en su página 3 este contrato dice exactamente lo mismo 975 dólares 960 960 cisternas 875 dólares por cada una y lo voy a verificar nuevamente que no vaya a ser que le aumentaron el renglón ¿no? exactamente lo mismo 975 y 900 en este señor director y usted me perdona pero yo le voy a enviar la página que dice exactamente que son 2.5 millones en este no dice 960 en este dice que son que no hay cantidad en este no pone cantidad 960 cuando usted suma 975 y 900 le da 1875 y 960 le da 1.8 ¿qué cambió para que ahora sean 700 mil dólares más? gente estas son las cosas que uno las cuenta que uno las dice que uno está de frente a la información y se cuestiona este es el truco ¿dónde está la asamblea municipal? bendito si son 2 PNP este contrato tiene que haber ido dice que fue por subasta incluso ¿qué fue? ¿qué fue? que el primer contrato no fue por subasta y cuando le dieron la subasta le aumentó 700 mil dólares estoy descubriendo la información con ustedes aquí ¿pero qué es lo interesante de estos contratos millonarios que tiene una corporación que para lo único que supuestamente se ha dedicado siempre desde el 2012 es para recoger escombros es para limpieza de áreas verdes etcétera y ahora está haciendo hasta sellado de techo y hasta instalación de cisternas es que Franco J. Nieves aparece donándole a Javier Jiménez por un lado Partido No Progresista San Sebastián al Partido Popular y a Proyecto Dignidad ¿a quién le le factura en el Partido Popular? ¿a quién le cotiza? ¿a quién le da trabajo? ¿a quién le da trabajo del Partido Popular? nada más y nada menos que la alcaldesa de Morovi del Partido Popular Carmen Maldonado aquella precandidata al partido a la gobernación del Partido Popular y a Carlitos López el alcalde de Dorado bueno aquí dice Carlitos López Rivera bueno la ciudad de San Sebastián es él obviamente pero Carlitos López Rivera es el candidato alcalde de Dorado que nada más y nada menos lo tiene guisando en el municipio igualmente con contratos que también tienen enmiendas y las enmiendas son hasta de 50 mil dólares el team de contratistas Cuca Gómez dale Carmen en it sigue buscando es bíblico el que busca encuentra entonces yo me cuestiono si esta no es la mejor evidencia que incluso llega al tribunal de que utilizan el mecanismo de la subasta lo atornillan para que sea el contratista que le da dinero al partido político el que se lleve la subasta y a mi me encantaría hablar con Carlos J. Cabán Nieves y si me está escuchando y si me están escuchando en San Sebastián porque este programa se escucha en la red informativa que me que me contacte Carmen en it bonita radio punto él me da un teléfono y yo lo llamo con mucho gusto para que me explique como es que con 41 millones de dólares todavía atornillan en el municipio de San Juan y si él sabe por qué lo atornillan a pesar de que cotizó más y yo dije que nosotros íbamos a hablar mucho de financiamiento de campañas políticas porque cuando traigamos la investigación que espero podamos escribirla hoy y mañana traerla ustedes se van a dar cuenta de cómo se utilizan determinadas personas en el gobierno del partido nuevo progresista y fíjense que digo gobierno porque son las personas que suelen tener los contratos en diferentes agencias y suelen ser los recaudadores de fondos para el partido nuevo progresista y la información que yo les voy a traer les va a dar cuenta precisamente de cómo se atornillan de cómo le estamos pagando a personas que alegan que están haciendo un trabajo y para lo único que están allí es para recoger dinero para el partido en este caso el partido nuevo progresista nunca verán este nivel de investigación en los medios corporativos dice Moisés Morales qué barbaridad y qué momento así cualquiera Sandy Hans ahora mismo va a llamar desde la punta de la pirámide en que está dice Peregrina Marién bonita radio tienen ay se pasó y no pude leerlo bonita nunca verán déjeme ver y el alcalde de San Juan ay bendito no sé y ahora mismo al PNP no hay que sacudirlo mucho para que salga el polvo y la peste dice Gladys Esther Víctor millones en contrato trabajo digno de Wish o de Temu tal parece que el fin de las facturaciones que se han dado por el panismo gubernamental es para que se le cumplan los empresarios sus sueños de viajar a Oriente Dubái y lugares así ¿saben quién quién lo hizo recientemente? el que finalmente cogieron en un operativo en Manatí que es un donante del Partido No Progresista de Tomás Rivera Chatz y compañía que también estaba en uno de esos países exóticos como le llaman ellos y lo cogían que utilizaban el billete pegado de la lotería para lavar dinero del narcotráfico y ustedes saben que también lo más interesante es que ¿quién es parte de ese grupo de recibir dinero de los inversionistas políticos? Lo hablábamos la semana pasada Joan Rodríguez Bebe precisamente con la familia Estuve que ella criticó tratando de volver a criminalizar a la comunidad LGBTQ y como estaban utilizando el distrito de inmóvil para una actividad puntual de villano antillano Joan Rodríguez Bebe criticó ¿y con qué la taparon? Con 6 mil pesos en diciembre criticó en octubre y ya en dos meses tenía 6 mil pesos al ladito de ella ahora digo yo esta es la nueva política que decía Javier Jiménez el presidente de ese partido de Proyecto Dignidad Joan Rodríguez Bebe y Lizy Burgos que iban a atender desde Proyecto Dignidad demasiado parecido al partido no progresista y ahí está la historia nadie se lo está inventando ¿alguien ha visto a Johnny Méndez? nadie lo están buscando hasta enfajarlo la bebe está escondida dice dice Jesús M. Sala Bonitas Radio deben de considerar investigar los contratos que Dorado tiene de abogados que le esconden los trucos y los errores al alcalde hay un abogado hijo de un político que guisa en muchos municipios Jesús M. Sala tan pronto Bonitas Radio tenga por lo menos tres buenos periodistas que los hay y que los necesitamos para hacer investigación vamos a poder hacer muchas más investigaciones ahora esta que está aquí está sola le agradezco muchísimo la información pero en este momento no es posible eso va a ocurrir cuando se llenen de anuncios y de auspiciadores que quieren que sus marcas estén donde el periodismo está haciendo el trabajo que el país necesita que se haga para fortalecer nuestra democracia eso va a ocurrir cuando ustedes sigan donando como lo hacen de acuerdo a sus posibilidades yo les aseguro que tan pronto tengamos el poder adquisitivo para hacerlo lo vamos a hacer hay muchos compañeros que quieren hacer periodismo de investigación que no los dejan en sus lugares de trabajo pero que aquí siempre los vamos a dejar hacer lo que nosotros sabemos hacer investigar traer información contextualizada descubrir porque el país tiene derecho a saber nos fuimos recuerden por ahí viene Rodrigo Otero Boico con su programa y almuerzo deportivo no se olviden pueden donar a través de Paypal tarjetas de crédito bonitas radio en ATH móvil siempre Fundación Periodismo 21 en su ATH móvil y también Paypal y tarjetas de crédito gracias por estar nos vemos esta tarde a las 5 en qué palo es noticia y ahorita en última hora electoral éxito bonita radio esto no es un cuento esta es la verdad este programa fue traído a ustedes por Cooperativa Seno Gandía Solidez y Futuro y Buen Vecino Café y no olviden que puedes realizar sus donaciones a través de ATH móvil en la sección de negocios como Fundación Periodismo 21 o puede acceder a nuestra página de internet bonitaradio.net y donar a través de Paypal o tarjetas de crédito también puede enviar cheques o giros postales a nombre de la Fundación Periodismo Siglo 21 PMB 284 P.O. Box 19 40 00 San Juan Puerto Rico 00919 guión 40 00 bonita radio esto no es un cuento esta es la verdad perdón P.O. Box